¡Hola! Muy buenas noches, pues ¿qué crees señor, señora, chicos y chicas ahí en casita? Ya estamos en el mejor programa de Bresdillo y en cuestiones sociales que es Glamour. El día de hoy vamos a tener una quinceañera la cual se ve hermosa, divina y por supuesto cada detalle de esta hermosa y bella fiesta. Yo soy Dimauri, les recordamos 983 50 50, por si tiene algún evento nos llame y nosotros vamos. Y regresamos con más aquí a Glamour. Público, pues ahora nos encontramos con la hermosa quinceañera la cual el día de hoy se ve hermosa. Princesa, ¿cuál es tu nombre? Laura Melita Ortega López. Platícanos, ¿cómo te la estás pasando? Muy bien, sí, excelente. ¿Algo que le quieras decir a tus papás y a tus padrinos? Que muchas gracias por esta fiesta, que gracias a ellos mis sueños está siendo realidad y a mis padrinos que gracias. Oye, platícanos algo sobre tu vals, ¿cómo está? Vemos que Marquitos es el que puso la coreografía. Sí, está muy bonito, está muy padre. ¿Y el vestido y el peinado de dónde son? El vestido me lo mandaron a hacer y el peinado es una conocida de mis familiares. Por favor, ¿nos podrías regalar una vueltecita, por favor, para checar el vestido? ¡Ay! Vaya que está muy, muy bonito. Hermosa, pues muchísimas felicidades. ¿Algo que le quieras decir a tus invitados? Que muchas gracias por venir, que espero que se le estén pasando muy bien. Pues ahí está, nosotros vamos a seguir en este grandioso evento. Yo soy Dimori y estamos aquí en el mejor programa de redes sociales, el Glamour. Y ahora sí tenemos a la mamá de la hermosa quinceañera. Señora, ¿cuál es su nombre? Laura López. Señora, platíquenos, ¿cómo ve el día de hoy a su niña, hermosa y divina? Ay, pues bien hermosa, mija, haciéndole su sueño realidad. ¿Algo que le quiera decir ahorita que la tiene aquí a un lado? Pues que la amo mucho, que es la luz de mis ojos. Oye, platíquenos, vemos que ya está llegando la gente, ya están llegando los invitados. ¿Algo que les quiera decir unas palabras para todos ellos por acompañarlas? Yo les agradezco mucho por haberme acompañado al evento de mi hija. Ahí está, ahora vamos a pedir a la señora que nos reale una vueltecita para checar el vestido y el peinado que está muy divino. Señora, ¿algo más que quiera agregar? Pues que muchas gracias por ustedes que vinieron y a toda la gente que está aquí, se los agradezco de corazón. Pues nosotros también le agradecemos por habernos permitido entrar a este maravilloso evento. Pues ya estamos de regreso y ahora estamos aquí con los padrinos de esta hermosa y bella princesa. Señora, ¿cuál es su nombre? María del Socorro Ibarra de López. Y por acá tenemos a... Martín López. Platíquenos, ¿cómo ven el día de hoy a esta princesa? Que sea muy bonita. Pues esta banda muy bonita, muy contenta y le deseamos que se la pase lo mejor. Señor, ¿algo que le quiera decir en especial a esta hermosa niña? No, pues que después de estarla preparando su fiesta casi todo el año, por fin se llegó este gran día en el cual esperamos de que la disfrute y llegue a feliz término todo. Entonces llevaban ya un año organizando el evento, más o menos. Y platíquenos algo sobre la organización, ¿fue difícil, fácil? Bueno, yo como su madrina yo me encargué de su vestido, de otros detallitos y sí fue un largo año preparándolo. A ver, el vestido está muy bonito, déjeme decirle, está muy, pero muy bonito. Señora, por favor regálenos una vueltecita para checar también el atuendo que el día de hoy trae. Y también al señor una vueltecita, hay que checarla. Ahí está, para que chequen. De nueva cuenta les decimos que nosotros estimos a cualquier evento que usted nos pueda llamar e invitar. Yo soy Dimoro y seguimos con más aquí en Glabur. Que le deseo que se la pase bien este día y pues muchas felicidades. Pues muchas felicidades a la contrayera y que se la pase muy bien. Le deseamos que sea muy feliz, que se la pase bonito hoy en su día y todo lo mejor, los mejores éxitos. Le deseo todo lo mejor y muchas felicidades, que se la pase muy bien en su día. Público, bueno, nosotros ya nos vamos, ya nos retiramos, ya estuvimos un ratito disfrutando este grandioso evento. Les recordamos 98.3.50.50 para que nos diga el evento que va a tener este fin de semana. Yo soy Dimoro y regresamos con más aquí a Glabur.